El proceso que hoy se adelanta en materia ambiental y forestal por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, el ACBC, es una estrategia para evitar el contrabando de ese producto natural que amenaza con desaparecer y causar un desequilibrio ambiental en esa parte del país. A legalizar mucho esta madera que se está movilizando por el Valle del Cauca. Lógicamente aquí en Buenaventura eso tiene una pequeña, digamos, discusión, porque la mayoría de madera que se va para el interior del país sale de aquí a Buenaventura e indudablemente tenemos un problema con las obras que se están haciendo de la carretera Buga-Buenaventura donde ellos dicen que está restringida la movilización allí y si le restringimos más la movilización con este decreto, pues prácticamente no tendrían cómo sacar. Por su parte el sector maderero fue escuchado y fue precisamente que expusieron ellos por qué hoy están en desacuerdo con esa norma. Esta norma que dictó la gobernación a través del decreto que fue firmada el 6 de octubre de este año tiene una afectación inmensa en los sectores de madera, aquí en la comercialización, igual en la producción y el transporte. Para todos es conocido que el sector de la madera es un gran generador de empleo, tanto en Buenaventura como en la costa del Pacífico. Luego de conocer la inconformidad por parte del sector maderero, las partes llegaron a un acuerdo. Se le va a explicar a la señora gobernadora que mientras haya la restricción, pues vamos a suspender el decreto como tal y cuando ya se levante la restricción del trámolo guerrero media canoa, pues entraría en rigor el decreto como tal.